Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosas Que se llenan y de gozas Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Con ser yazo Que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Con ser yazo Que de pronto se apagó En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludos a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Pero no sería lo que es No eres un primer tapón De ideas en miAH Y aquí en mi anxious Si no знаешь Y aquí en mi Y aquí en mi También la música Y aquí en mi Y aquí en mi Pero no eres un бывano Que divide y la música Y aquí en mi Y aquí en mi Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me afigura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito y ni nada lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Si, 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 si Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la unión paena Y la tolla con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y cuando le dice pasa Claudio para adentro Primero come ya está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice no amigo traigo ganas de cantar Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Hoy es tarde y hoy está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su hijota Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que en Claudio aparecían José Raena vino a buscarlo a doyán No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Cuando hace jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver A que a la luna es como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo pueda gocer Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Si se Raimundo al conocerlo lo que vieran Yo te perdone, hay que adoblar Yo no hay nada No hay ninguna parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo tanto llegara Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos pero regresa prontito Pa' si le dices a los padres de la era Que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y Milano les dirán lo que pasó Unas personas al dueño contrataron Para que a más amoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Mire mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Tienes dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Voy a morirme a mi modo Con un reventón Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de lujo Quiero bojanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me velen En la cantina del pueblo Y que mis barbis me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para en los centros al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Marra libre para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen borras Y que me hagan un corrido Ahí te voy Cuartera el compa Quiero un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que toda mi vida estoy vivo Hay a los que espero contas No más no se tarden tanto Para ver más de las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que irte adocando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer rolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Marra libre para todos Para ponerle a dos manos Voy a cantarle señores Mis canciones con afán El año setenta y dos Me separé del lugar Por situación de pobreza Aquí no se puede estar Tignino Ocampo le dice Que escuchen bien su corrido Son recuerdos mencionados De lo que le ha sucedido Y al separarse no quiso Que alguien quede descendido El año setenta y dos El de Tlanipa partió Con una grande tristeza Al fin él se decidió Dejar su rancho querido Y al norte se dirigió En un tres estrellas De México yo salí Con rumbo para Tijuana Señores me dirigí Para buscar un pollo Y así poderle seguir Jamás echaré al olvido A este bonito lugar Donde paseaba contento Con mi litro de mezcal Con todos mis camaradas Era un gusto a todo dar Hago recuerdos Hago recuerdos del tiempo Y de mis seres queridos Porque quedaron mis padres En el rancho En el olvido Y yo me voy Para el norte A ver que suerte es conmigo Bonito rancho Tlanipa Donde se encuentra la gloria Ahí se disipa el gusto Disparando las pistolas Este recuerdo lo lleva Como una grata memoria Planilpa Guerrero Es el pueblo Donde nací y crecí Donde mis padres me crearon Con aquel gran frenesí Pero hoy me voy a Chicago Buscando un buen porvenir En el año del ochenta La judicia lo agarró Un ingrato de su pueblo Fue el que lo denunció Y como no es cobarde Él nunca se desvindió El día catorce de junio La judicia lo golpeaba Cada golpe recibía Trinidad se carcajeaba Como ya estaba endiablada La muerte no le importaba El pueblo de Iscapo salvo La judicia lo agarró Pero como es creyente A un santo se incomendó Y como no debía nada La judicia lo soltó Adiós todos mis amigos Yo ya le voy a dar fin A este bonito corrido Compuesto en un jardín Y yo me voy a chicar Buscando un buen porvenir Adiós todos mis amigos Dispensen lo mal probado Ya le canté a mis amigos Los versos que yo he probado Mi nombre es Tidido De Tranipa originario De Tranipa originario Ya no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no Es imposible volver Como el árbol se implica No, no voy a reverdecer Pasaron mis dientes Los hierros cabeles Pasaron volando Como hada de purgar Y se marchetaron Todos mis perfiles Oyeron las flores De negociar Todos mis tiempos pasaron Pero los mal vertí Solo sufrí Solo sufrí Y me dejaron Desde dorada Y de mí Como el árbol se pica Y no huele al reverso Tonte está medir a flores Tonte está medir la flores La flores ¿Dónde están esas playas que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como temor Las penalidades, mi escuelas, pasiones, gustos, melicones Me hacen padecer Joditos mis manos, porque eran jabones Me dan a que tome las copas de amor En esta vida apretada Comprende lo que has de oír No es bueno abrirse con nada y olvidar lo que ayer fue Si antes de hoy no soy nada, nada soy, nada soy Así no soy nada, ya quieres caerá, porque mi partida pronto llegará Mi vida es presta, mi alma es logística, mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo en Rosario me rese cuando yo quería morir Que se acuerden de un amigo que los vino a vivir Claro que así como lo haciendo todos y cada uno de ustedes En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un seis once que bajaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Ay que linda te miras dormida Quien pudiera velarte tu sueño Contemplar para siempre tu cara De tu amor ser el único dueño Que dichoso es soñar con tu amor Despertar y encontrarte a mi lado Más dichoso es vivir ya contigo Y estar siempre de ti enamorado Sueño de oro yo miro en tu cara De ese sueño de amor me confundo Seré yo con quien tu estés soñando De ese sueño de amor tan profundo Que dichoso es soñar con tu amor Despertar y encontrarte a mi lado Más dichoso es vivir ya contigo Y estar siempre de ti enamorado Ya tus párpados buscan arrullo Yo seré quien los venga a arrullar Entre besos, caricias y abrazos Volverás otra vez a soñar ¡Suscríbete al canal! 17 años cumplidos al repetirse la historia Donde murió Gil Cadenas, mataron a Juan Bedoya Cuando andaba barbechando para sembrar la cebolla Llegaron los federales a ver que había sucedido Gritaba Alicia Fernández, mataron a mi marido Pero si me dan refuerzos, les entrego al asesino El capitán les ordena a cinco del pelotón Acompañen la señora y tráiganme ese matón Si les hace resistencia, matenlo sin dilación Llegaron los federales a la hacienda del Platanal Les decía Alicia Fernández, ahí tienen el criminal Preparen muy bien sus armas, no se les vaya a escapar Flores ya se ha dado cuenta, que lo venían a prender Prepara su 30-30, pa' poderse defender Pero a Alicia le disparan, y así lo vieron caer Ya con esta me despido, ese fue el fin de la historia Aquí termina el corrido, de Flores y Juan Bedoya Y dice Alicia Fernández, que Dios los tenga en la gloria No se les va a dar cuenta, que Dios los tenga en la gloria No se les va a dar cuenta, que Dios los tenga en la gloria Senzocles y Cardenales a rimense a divertir A saludar a un jilguero que ha venido por aquí Ya tenía mucho tiempo que no andaba por aquí Porque yo andaba de malas, de rumbo donde nací De mi tierra andaba ausente, paseando lejos de aquí Me fui con mi primavera, a pasear el mes de abril Después me jugó cautela y me ha dado en qué sentir En la jaula estuve preso, por el amor que me dio a mí Busco yo a mi primavera, tres ensontles y un gorrión A todos pregunto, amigos, a ver quién me da razón Por eso cuando yo canto, fijo a todos mi atención A todos voy saludando y me fijo si ellos son Ay Dios de mi primavera, tanto que la quería yo Cuando andaba yo con ella, juntos dormíamos los dos Al silencio de la noche me despertaba su amor Cuando de frío ya me andaba, me le re pegaba yo Al silencio de la noche me despertaba su amor Toma angelita esta corona que te traigo Eres tu reina, el rey cupido te la envió Vivo pensando y delirando en mi sentido Desde el momento en que mi amor te conoció Tus ojos son como aquella luz eléctrica Que me iluminan con creciente resplandor Son los filósofos más grandes de la tierra Los embeleces con la gracia de tu amor Yo bien quisiera coronar a tu belleza Para nombrarte como reina en el amor O por lo menos que tú fueras la princesa De aquellos tronos de la gloria del creador Y si los ángeles bajaran Y si los ángeles bajaran de la gloria Te rendirían homenaje con anhelo Junto con ellos irías a cantar victoria Y así llevándose a tu imagen hasta el cielo Tú eres la flor más escogida entre las flores Entre amapolas y azucenas del jardín Yo bien quisiera disfrutar de tus amores Blanca paloma Blanca paloma creo que no eres para mi Bella angelita me despido con agrado Dame un abrazo con un besito de amor Te quedas triste y yo me voy apasionado Adiós, adiós se va tu amante adorador Adiós, adiós se va tu amante adorador Es mucho lo que sufro Es mucho lo que sufro Es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión De noche cuando pongo mis cienes en la almohada Hacia otro mundo quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves a mi alma aparecer A veces pienso darte mi eterna despedida Borrarte en mis recuerdos Y hundirte en mi pasión Así es en vano todo Y el alma no te olvida ¿Qué quieres tú que yo haga? Pedazo de mi vida ¿Qué quieres tú que yo haga? Con este corazón Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un Dios Esa era mi esperanza No hay aquí esos fulgores Yo soy el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis tinieblas La esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós Mi juventud adiós Mi juventud adiós Mi juventud adiós La luz de mis amores La luz de mis amores La luz de mi padre Mi juventud adiós Mi juventud adiós Mi juventud adiós Mi juventud adiós ¿Cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo y dime que es mentira? Corre que vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Y era Dios Y era Dios Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos te llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Y que tu cuerpo se que de repente se lo lleve el viento Cantaremos la canción Cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo Rivera con mucho honor Diosito la bendecido Por ser de buen corazón Le viven todos sus hijos Y da gracias al creador Es una familia unida Que se ven con gran amor Por eso con gran cariño Les cantamos la canción El señor José y Sofía Que Dios los tenga en el cielo En su mansión Que en su mansión celestial Descansen en paz pedimos Tarde o temprano sabemos Que ese es nuestro destino China guapa es famoso Va gente de todas partes Por sus aguas Por sus aguas tan preciosas Aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos Sus tan preciosos volcanes Señora Felipa Señora Felipa Eres una mujer muy valiente Ha tenido altas y bajas No reniega de su suerte Para comprobar lo dicho Mucho menos se arrepiente Arriba puebla querido Arriba sus melodías China guapa es orgullo De sus mujeres bonitas Se parecen un encanto Hasta parecen benditas A la señora Felipa Le dice su adorador Que de ella está enamorado Por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa Fue un regalo del creador Cuando el sepulcro lo cubra Desde ahí la seguirá amando Porque ha sido su querer Y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos Muy lindos y bien gateados A doña Felipa y familia Arroyo Riverazo Sus amigos de Guerrero Los saludan con honor No les decimos adiós Nos vemos otra ocasión Música Música Me compuse este corrido antes de que yo me muera Para poderlo escuchar antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando las bandas y grupos más Me dará tanta alegría por los a ellos cantar Estos bonitos corridos que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto para que puedan oírlos Y así me la voy pasando componiendo mis corridos Aquí nada más pensando para poder escribirlos Esperando que algún día yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar pero le hacemos la lucha Para cantar el corrido nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama del estado de Guerrero Donde la vida señores no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada para poder defenderse Así pues cobardemente él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú Por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán es Gilberto y Fernando De apellido Chavarril, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés En aquel bonito estado con un aprieto beta Pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga Nunca andan fanfarroneando Julián florece hacia ahí Petra Guachar fue su tierra Filogonio Guadalajara A su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes No más los recuerdos quedan A la familia García De Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia Con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas Y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos Pechino han ocupado En Guerrero Camaradas Saben que los esperamos Para seguir en los jales En los que hemos trabajado En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Saludos a las aeromosas Y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo De aquel tiempo que volé En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Ya me voy Ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo ¡Suscríbete! 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 Música La parrita de mi vida Que ganas tenía de verte Claro que sí Como eres la consentida, naciste para quererme Me puso aquí en el buitaje, ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido santo Música Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura Música La fruta debe comerse cuando se encuentra madura Que culpa tiene el buitaje, ya fue nacido en el campo La culpa la tuve yo por verte querido santo Música Música La vecina de aquí enfrente Música Tiene su panadería Música 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 Dime yo que lo primero, porque todos son iguales Dime yo que lo primero, porque todos son iguales Como no soy verdadero, estamos siempre trapegualas Como yo soy verdadero, estamos siempre trapegualas Ay, 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 la pego a la lucido Ay, 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 la pego a la lucido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido Amigos con alegría, descansaré por escala Amigos con alegría, descansaré por escala Para la sombrería, solamente es la peguada Para la sombrería, solamente es la peguada Ay, 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 la pego a la lucido Ay, 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 la pego a la lucido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay La peguada es resonante por música y cantadores La peguada es resonante por música y cantadores Tiene buenos comerciantes y también compositores Tiene buenos comerciantes y también compositores Ay, 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 la pego a la lucido Ay, 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 la pego a la lucido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido No sea una ausente de ti, no creas que yo te olvido Ay, 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 la pego a la lucido Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero Seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero que bella paso las horas Paseando botellas y ándale De tu desprecio yo quiero Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa lleva Yo tengo un burrito Y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa lleva El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada, está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y machitos vamos a tener Música Soy coteño de nación, me gusta bailar la cuña Al coteño de nación, me gusta bailar la cuña Leiré del corazón, no me ganará ninguna Y de corazón no me ganara ninguna Y de corazón no me ganara ninguna Y de corazón no me ganara ninguna Pinote pa' nacional, mi pueblo donde nací Pinote pa' nacional, mi pueblo donde nací Donde se está lo bueno Con toditos los amigos que se goza lo bueno Con toditos los amigos que se goza lo bueno Con toditos los amigos que se goza lo bueno Con toditos los amigos que se goza lo bueno Con toditos los amigos que se goza lo bueno Quiero bailar con mi mora, la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora, la quiero para bailar Quiero bailar con mi mora, la quiero para gozar Quiero bailar con mi mora La que nos van a bailar Música Piroteca Nacional, mi pueblo, donde nací Piroteca Nacional, mi pueblo, donde nací De Chegózalo, güey, con toditos los amigos De Chegózalo, güey, con toditos los amigos Con toditos los amigos Con toditos los amigos En Cotachita Nacional, en Cotachita Nacional En Cotachita Nacional En Cotachita Nacional En Cotachita Nacional Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Hay que tristeza y ser pobre Y no poder conquistar Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Hay que tristeza y ser pobre Y no poder conquistar A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Porque ahora ya las mujeres No quieren así nomás Ya piden un requisito Pa' poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Me compraban con dinero Pero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas En mi vida está tu vida Mi amor en tu corazón Me ven tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis santos Están todos mis santos Vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti Porque tú haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas Andan diciendo que soy ferrido No soy cumplido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en bosteras Levanta paso No más para tener que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Yo estoy muy libre viviendo en Teja Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en bosteras Levanta paso No más para tener que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, para todos los amigos Ahí presentes, hombre Por ahí nos piden un corrido Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!